¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuella! ¡Ella es una reportera, hombre! ¡Fuella! 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 ¡Ella no es la dueña, hombre, es una reportera! ¡Fuera! 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 ¡Ella no es la dueña, hombre! ¡Mi forma de lo que es! ¡No, estupideces del gobierno! ¡Fuera! 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 ¡Fu No a la agresión, yo no estoy de acuerdo y a nombre de mis compañeros, les exijo respeto, a nombre de todos, ellos son empleados. Pero es una simple reportera, hombre, ella no es la dueña, ella es la madre, y ser un noticiero que está de parte del gobierno corrupto, por eso no lo queremos hacer. Yo te lo sabré, hombre, merece todo mi respeto. Con todo respeto para los señores periodistas, quiero comentarles algo. ¿Cómo está la nación? Se están viendo y todavía no dicen la verdad, miren, no tienen el valor, no tienen el valor. Tranquilos, 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 a ver, a ver señores, le digo por qué, pedimos la palabra, pedimos la palabra. Jóvenes, compañeros, tranquilos. No tenemos nada que hacer aquí entonces, si esa es tu postura, yo tengo cinco domingos, con domingo, con domingo, transmitiendo a miles de personas su movimiento, y no se vale que digas eso. No se vale que digas eso, todos los mexicanos, no se vale que digas eso, partidos políticos, no se vale que digas eso, todos los que vinieron aquí, de diferentes partes de la república, los hemos apoyado siempre, todos somos mexicanos, los hemos apoyado, y no se vale. Si, pero usted es teca, ¿quién es el artículo 11? La muchacha que culpa tiene, la muchacha que tiene lo mismo, es una mujer, 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 respeta, respeta su trabajo, respeta, si quieres, vean la empresa y mientenle su madre, que a ella respeta su hijo. ¿Qué le gustó trabajo? No, 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 no. No le están dejeviendo a ser su chava, no le estás dejeviendo a ser chaquo, es su chava, mi brazo la repòn la empresa, valوع, mi brazo la repòn la empresa que vale a escribir con el concepto en los hombres. Ustedes, vamos de manera suficiente, porque a ella no va a inter anteza en el presupuesto, pero lo único que no está de acuerdo es, que no este aquí esa empresa, no la chava, Inclusive nosotros protegemos la integridad de ella, pero no queremos que la empresa esa esté aquí, y ustedes saben por qué razón, dieron mal una noticia, dieron mal una noticia y a ustedes les costa, dijeron que ahora nos somos vándalos. Pero vaya, ni quemen TV Azteca, no la chavilla. No, pero ¿por qué vamos a quemar TV Azteca? Pero no queremos, no somos vándalos. Hubiera estado bien fácil, hubiera estado bien fácil verla protegida ustedes como periodistas, sin el logotipo, así de sencillísimo. Pero ahí así la mandal, hombre. No queremos la empresa aquí, como no queremos a Peña, como no queremos a Nabor, como no queremos a Marta Sosa, a ningún partido político aquí. Si ustedes lo hubieran protegido, que no trajera su logotipo, tenlo por seguro que irá.